Bueno chavales, ya estoy aquí de vuelta otra vez y bueno, antes de continuar, os quería enseñar lo que tendrán los registros, a ver si lo consigo, como vimos, de la factura de reparación era algo de la nave que estaba roto y que, pues eso, no tiene mayor importancia, en el capítulo 2. Descripción general del efigie, vale, efigie, eso no es de facto alienígena, eso no tiene más que, pues eso, resultados interesantes, nada, debe ser algún tipo de experimento con recién nacidos, nada, debe ser algún recién nacido, nombres, supongo, sí, nombres. Más tiempo, pero más tiempo, ¿para qué? Tampoco lo sé. Vale, es decir, es decir, nada, esto tiene mucha tela, no está muy claro eso. Y la autopsia del capitán, cuando le recogimos eso, sí. Así que algo se está poniendo, poniendo más tiempo. Y lo último es lo del caos, cuando muere el capitán, sí. Y aquí el caos es el que el capitán, claro, todo sufre ante el desorden. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a seguir, la próxima vez lo leeré porque... Isaac, adelante. Kendra tiene razón. El SDA está destrozado, necesito tu ayuda para arreglarlo. Kendra, si puede oírme, intenta entrar en los informes de la nave. Parece que tiene mejor acceso que yo. ¿Cuándo ibas a hablarnos del artefacto, jamón? Esa efigie. No sé nada de esa cosa. Aparecen los informes del capitán, lo extrajeron del planeta. ¿Está en la nave? Aborto. Creen que es de origen alienígena, pero no tengo ni idea de lo que es. ¿En serio? F.E.C. no sabía nada de esto. Miente. Calma. Yo no soy de los malos. Todos estamos nerviosos. Tendrá que confiar en mí cuando digo que no sé nada sobre esto. Bueno. Pues nada. ¿Qué pasa? Hemos entrado en el campo de escombros. Ven al refugio del capitán. Te lo explicaré todo más tarde. Cambio en corto. Ya y ahora. Dios, qué desang... Este que lo ha pasado. Madre mía. Vamos a apoyarlo. Mejor no. Vamos a seguir adelante. Anda, que esto me da más rollo. Pero antes vamos a meterlo. También, también. No, pero no. Pues no tengo más. Vamos a ser mejor un traje ahora que lo pienso. Mejor no. Vamos a subir. Madre mía. Bueno, ya andaremos en un momento. Estoy muy torpeado hoy, macho. Así consigo... Bueno, el meteorito ya cayó. No hemos podido. Alerta. Ruptura en el casco. Paisak, impacto en el puente justo a tus pies. El daño ha sido grave, pero parece que el depósito sigue en pie. Soporte vital estabilizado. Tenemos que poner a funcionar el SDA. Puente adelante. Nos han abordado. Repito, la ave ha borrado. ¡Nos atacan! ¡Qué diablos son! Han aniquilado a casi todo el personal de cubierta. ¡Necesitamos refuerzos ya! ¡Las armas nos sirven! ¡No podremos detenernos mucho tiempo! ¡Vamos a guardar! ¡Vamos a guardar ahora! ¡Vamos a guardar! ¡Dios mío, Al! El meteorito está en la terminal. ¡No, Carmen. Sí, sí, yo voy a entrar. Podré reparar los paneles, pero el conducto de energía está caído. Tendrás que redirigir la energía de forma manual desde por lo menos tres cajas de derivación para activar el cañón vertical. Primero, activa los ascensores de latrio desde la zona de seguridad del puente, así podrás llegar a las cajas de derivación. Pues sale, allá voy. Por cierto, Isaac, ten cuidado. He visto algo por ahí, no sé qué. Solo fue un instante, pero era grande. Muy tarde. Ah, bueno. ¡Cieta! ¡Atrás! Saben que estaba muerto cuando salí la cápsula. Parece que les cuesta morir. Ya no hay hija, pato. No hay hija de ahí. No hay hija de ahí. Vamos a ver. No, no, no. Pero bueno, ¿qué es esto, coño? Dios, me hay que quedar con la espalda Joder, ¿qué me ha ido así? ¡Qué mierda! ¡Polencia! ¡Ay, qué duele! Pues sí vamos, pero es que me quería matar Vamos, vamos, vamos ¡Puta mierda! ¡Ay! Pues me la llevo ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! ¡Puta mierda! Por hacer el tonto ahora ya no puedo No, si esto me pasa por ringao A ver Lo siguiente es que la cañonita No Portadora de casa Afortunadamente Seguro que me lo más da Desde ahí Ahí, eh No Poder energético No la estabilización Tampoco Yo creo que voy a... Voy a... Que el rifle Y él hace llamas No tiene... No tiene... No tiene... No tiene... Voy a esto Ascensores... ¡Guau! ¡No hay... ¡Vale! 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 Ascensor Ascensores del patio activados Buah, yo creo que esto lo voy a dejar aquí A ver, ¿cuál es ese? Vale Por esto estás haciendo coñazo, macho Esto es un motín Os juzgarán a todos por amortinamiento Cain, adres entrar en razón Tranquilízate, Ben Sujetadle Por el artículo 5.469 De la ley marítima declaró el capitán Benjamín Matthews incapacitado La efigie debe ser entregada a la iglesia ¡Qué coñazo! ¡Tegrens! ¡Por favor! Lo siento, Ben Pero no dejaré que hagas esto ¡Taidor! ¡Heraje! ¡Su asesino! ¡Su asesino! ¡Ah! 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 ¡Qué cosa! Está... Está muerto Lo ha matado, doctor No, fue un accidente Tenía que detenerle Arrestad al doctor Yo no voy a guardar No, eso se cuenta O sea, esto se cuenta Más, ¡é! ¡Volvente! ¡Ahhh! ¡Mirale, qué cabrón! ¡Morre, Stagefrio! ¡Mirale! 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 No, 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 no. No, 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 no. Dios, que locura, madre mía. Gracias por ver el video.